En redes sociales se difundió un video donde un grupo de personas estrella en un camión contra las puertas de un bodega hurrera de camino a Tlaltepango, para poder tronarla y comenzar con el saqueo. Tras ingresar a la tienda se puede escuchar la llegada de la policía. Algunos testigos reportaron haber escuchado sonidos de disparos supuestamente para parar los saqueos. ¡Qué pocas! Y lo lograron los hijos de... Apenas y dejaron salir a los pobres trabajadores. Viene una patrulla. Lograron entrar unos cuantos. ¡Suscríbete al canal!